Venimos a hacer una presentación al Superior Tribunal porque, digamos, la legitimidad ya existía en la seccional Misiones, por los prácticamente casi mil afiliados que hay en toda la provincia, los delegados, el funcionamiento que tenía nuestra seccional en el Poder Judicial de la provincia de Misiones. Pero bueno, había una resistencia por parte del Superior Tribunal con la excusa de que no existía la inscripción gremial. Bueno, ahora tenemos la inscripción gremial, el Ministerio del Trabajo se ha expedido, así que no solo tenemos la legitimidad que da la confianza de los trabajadores judiciales de la provincia, sino tenemos la legalidad. Así que hoy vamos a hacer una presentación al Superior Tribunal para normalizar, digamos, una situación. Y bueno, que Luis Saudí, por lo que Luis y toda la comisión directiva de la seccional sean respetados como representantes de los trabajadores de la provincia. ¿Hay varios problemas entre ellos? ¿No cuentan con edificio propio tampoco? Sí, sí, tal cual. Fundamentalmente lo que tenemos... La justicia en general vive una situación crítica, ¿no? A nivel nacional y también a nivel de la provincia. Por eso nosotros estamos luchando por la emergencia judicial, ¿no? Si hablamos de la justicia federal acá en la provincia, prácticamente no tiene edificios propios y salvo el juzgado federal de Oberá, los demás, digamos, no podrían funcionar si fueran de la actividad privada, ¿no? Pero lo mismo pasa en la provincia. Así que nosotros estamos impulsando la declaración de la emergencia judicial porque la justicia es un poder fundamental del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, y tiene que tener el respeto y el presupuesto para funcionar con la dignidad que se merece un poder fundamental del Estado argentino. Pero además, en el caso de la provincia, como saben ustedes, la campaña está que el salario está por el piso, ¿no? Hay una diferencia abismal entre los salarios que cobramos a nivel nacional y los que cobran los judiciales de la provincia. Así que, bueno, esto también será motivo de charlas sucesivas, no se solucionan las cosas de la noche a la mariana, pero bueno, esto tiene que ver con la inexistencia de una organización sindical real, efectiva y representativa que defienda los intereses de los judiciales. Bueno, ahora ya está legalizada, bueno, esperemos que tenga sensibilidad el Superior Tribunal, tenga sensibilidad el Gobierno de la provincia para ir normalizando la situación de los judiciales de la provincia. Hace poco estuvo en la provincia, recorrió otras localidades, ¿qué le ha dejado? Bueno, primero, para mí es fundamental el contacto con la gente, que los compañeros sepan que una organización sindical no es un sello, sino que los dirigentes que lo representan están siempre dispuestos a escucharlo y con el esfuerzo de recorrer todos los rincones que sean necesarios. Así que, pero, bueno, lo que me dejó más allá de esta situación que te estoy describiendo es un conocimiento claro de las limitaciones que tiene la justicia, tanto la justicia federal como la justicia en la provincia. Por eso lo que te decía recién. ¿Año electoral ya se ha reunido con algunos precandidatos? ¿Lo han citado? No, nosotros creemos que por lo menos lo que hemos escuchado de los principales candidatos respecto a la justicia es preocupante. El Gobierno Nacional, si se quiere, está planteando fundamentalmente un esquema que es el esquema del Fondo Monetario Internacional, donde la justicia es una molestia. Y, bueno, el principal partido opositor también había planteado en su momento, ahora se desdijo que iba a eliminar al Poder Judicial como poder, un verdadero disparate. Así que, bueno, nosotros estamos afianzando la necesidad de una justicia independiente y esto lo vamos a hablar con todas las fuerzas políticas que están. Esto no depende de una coyuntura electoral, sino depende de una necesidad del país de contar con una justicia que no solo garantice y controla los otros poderes del Estado, sino que fundamentalmente siga siendo la última esperanza del ciudadano común frente a un derecho conculcado. ¿Hay mucha manipulación política dentro de la justicia argentina hoy? Bueno, los gobiernos desgraciadamente cambian el signo, pero todos buscan lo mismo, buscan domesticar que la justicia responda a sus intenciones. Y esto no es lo que plantea la Constitución Nacional. Precisamente la necesidad que tiene una república y que tiene un sistema democrático es una justicia independiente. Yo creo que hace mucho tiempo que cambian los gobiernos y todos pretenden lo mismo, manipular a la justicia, y eso es negativo para el Poder Judicial y para la sociedad. ¿Y los ingresos son digitalizados? Los ingresos, bueno, tendríamos que hablar, vos decís de los magistrados, bueno, hay una realidad acá en la provincia y hay una realidad en la Nación. Yo creo que hay un sistema que es el Consejo de la Magistratura, que tiene que funcionar a pleno y tiene que garantizar no solo los contactos políticos de los candidatos, sino la idoneidad. Creo que no podemos pretender que haya jueces que sean islas, ¿no? Cada juez tiene su pensamiento, pero lo que hay que garantizar es que esos jueces actúen conforme a lo que plantean las leyes y no conforme a los que los designan. Sí, tal cual, vino a cumplir con la formalidad de la presentación de la personería que hemos adquirido, que en realidad no es la personería, sino la extensión de la inscripción gremial, y bueno, vamos a cumplir con este requisito que nos ha dado el Superior Tribunal de Justicia, que como él recién explicó, es más importante la legitimidad que la legalidad, aunque no deja de ser importante la legalidad, pero como es más importante la legitimidad, nosotros entendemos que el Superior Tribunal de Justicia no debería haber atendido y recibido desde hace mucho tiempo, a fin de evacuar cuáles son las principales problemáticas de los agentes del Poder Judicial para, en definitiva, brindar un mejor servicio de justicia. ¿Qué beneficios va a traer este proyecto? Si es que ellos cumplen con sus propios requisitos y nos van a recibir y van a dar trámite a nuestros reclamos, el principal beneficio va a ser que vamos a buscar soluciones consensuadas que no solamente van a mejorar la calidad de vida del empleado judicial, sino del servicio de justicia. ¿Cuándo hablamos, claro, judicial nacional o provincial? En este caso es exclusivamente provincial. ¿Hay diálogo con el Superior Tribunal? No, no hay diálogo con el Superior Tribunal, sí con algunos ministros en particular, pero no de forma institucional. ¿Por qué no? Habría que preguntárselo a ellos, la verdad que como nosotros lo estamos expresando ahora, con la legitimidad que tenemos, que tenemos prácticamente afiliados a la mayoría de los agentes del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, ya deberíamos haber dialogado. ¿Cuáles son las urgencias del sector? Principalmente salariales. Hay todo tipo de urgencias, pero principalmente salariales. Más del 70% de los agentes del Poder Judicial están por debajo de la línea pobreza. ¿Y cuántos agentes estamos hablando? No sabría decirte bien el número, pero calculá que empleados no jerarquizados son alrededor de 2.500. Ediliciamente también... Ediliciamente, en general sí, salvo algunos edificios en particular, como el edificio del Fuero Penal de Posadas, el depósito de patrimonio, el depósito del archivo, están en pésimas condiciones. ¿Hace cuánto vienen con esta lucha? Y hace ya casi tres años, estamos por llegar a los tres años. ¿Hubo algún avance en todo este tiempo? Hubo un avance en algunos edificios y en algunas pequeñas mejoras salariales de algunos ítems. Bueno, el de Judiciales Nacionales, ¿no es cierto? Está el compañero secretario general Hugo Piemato dando el total apoyo y por supuesto acá en la provincia, esta regional con mucha satisfacción, disfrutar de esto que es la ampliación de la inscripción gremial, de esta organización gremial que va a permitir seguir la lucha para que se pueda lograr igual trabajo, igual renumeración, ¿no es cierto? Porque hoy creo que cuando digo igual trabajo, igual renumeración, están haciendo el mismo trabajo que hacen los Judiciales Nacionales a nivel justicia y la renumeración deja mucho que desear con respecto a uno y a otro, ¿no? Y bueno, la lucha es titánica, es mucho, es mucha gente, pero yo creo que se puede lograr medianamente, todo de golpe no se puede, pero medianamente habría que ir encolumnando y regulando hasta que llegue a esa paridad que se merecen como justicia social los trabajadores judiciales provinciales. ¿Hoy se da un paso fundamental con la llegada de Piemato? Totalmente, totalmente, la llegada de Piemato estuvo siempre, no es la primera vez que está en este hecho, hace tiempo que venimos trabajando, luchando, para que se dé la documentación jurídica del sindicato que le permita representar a los trabajadores. Y bueno, eso es lo que se está logrando hoy, o sea, que ahora no se puede desconocer que el sindicato tenga sus papeles jurídicamente para representar a las judiciales provinciales. ¿Hay sectores sindicales en crisis, Jiménez? Totalmente, totalmente. Yo creo que hoy la mayoría de las organizaciones gremiales están atravesando por este tema del salario licuado en cuanto al valor de la moneda, estamos realmente complicados y mal. Más aún cuando vamos a discutir paritaria o consensual paritaria, pretenden que se firme un número que está lejos de la realidad en cuanto a que la moneda se ha disparado un montón, la tasa de interés que hay hoy en este país no es para el asalariado, no es para alguien que pase por ventanilla y se lleve su recibo de sueldo, sino para alguien que tenga capacidad de ahorro y por supuesto que para el capital, ¿no es cierto? En ese contexto nosotros nos vemos muy perjudicados, ¿por qué? Porque estamos lejos de la industrialización, que es lo que necesita el movimiento de gobierno argentino, trabajo digno. No queremos planes, el plan es para salir del momento. El gobierno me debe dar trabajo y si no me debe contener. Pero esa contención se trata de que me cura las necesidades básicas, alimentación, educación, salud, seguridad. En ese sentido se dieron números, Jiménez, que hablan de más del 50% de los empleados en situación informal. Digamos, de alguna manera, ¿la crisis empuja a esa situación? Totalmente, hoy no solamente los trabajadores te piden la evasión, hoy evaden los trabajadores y el capital, los empresarios. Nadie está de acuerdo de pagar el alto costo positivo de todo. Un trabajador hoy sale 10.000 pesos y tiene que poner 8.000 de los distintos valores de los aportes. Hoy, vuelvo a repetir, y esto es lo que hay que tomar en cuenta, el capital, la industria, aquel que quiere emprender algún tipo de cosa, pide evasión. Los trabajadores piden evasión, vienen al sindicato y te dicen, escuchame, no puede ser que me estén sacando parte de bisalario de esta forma. Y uno, ¿qué le va a decir? ¿Qué le decía al compañero? Y hablando de la guinaldo, que también es un tema que preocupa. Y bueno, hubiese sido un gesto muy alto del gobierno nacional, yo pensé que por ahí lo podrían hacer, que la guinaldo esté fuera de todo descuento y realmente pueda haber así, para atravesar esta situación, la guinaldo doble. Pero estamos lejos de que realmente se haga una vista generosa hacia el movimiento del gobierno argentino.